Hola, buenas. En este video vamos a ver cómo usar el calendario de la plataforma. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la plataforma y debemos dirigirnos al calendario que está aquí, en la parte izquierda de la pantalla. Hacemos clic y vamos a ver esto de aquí primero. Tenemos el calendario, podemos seleccionar el mes que queramos, podemos filtrar la búsqueda o la vista por curso. En este caso tengo solo un curso, entonces puedo elegir este curso. Yo no puedo poner todos los cursos, que serían todos los cursos de los cuales este usuario está matriculado. Aquí podemos ver la clave de eventos donde dice ocultar sitio de eventos, ocultar sitio de categoría, ocultar eventos de curso, eventos de grupo y eventos de usuario. Estos son los tipos de eventos que hay. Si nosotros hacemos clic aquí, por ejemplo, el morado son eventos de categoría. Si yo hago clic aquí, ya no los va a mostrar. Bien, tenemos estos tipos de eventos. El verde es para eventos de sitio, el morado para eventos de categoría. Estos dos son eventos que los crea el administrador. No vamos a hacer mucho hincapié y profundización ahí porque no va al caso. Estos tres son eventos que pueden crear los docentes. Y este último de aquí es para docentes y alumnos. Los alumnos solamente pueden crear eventos de usuario, que son eventos únicamente que los va a ver en el calendario el usuario que los creó. Los docentes pueden crear eventos de curso y eventos de grupo. Por ejemplo, aquí hay una actividad creada para el 15 de abril que se le puso esta fecha de entrega y cuando se creó automáticamente ya se creó aquí el evento en el calendario. Podemos verlo acá, que sale con este colorcito, que es un evento de curso y aquí sale la tarea. Lo mismo para el 23 de marzo. Y aquí hay un evento de usuario, por el color este de aquí. Vamos a ver el tema de crear eventos de usuario, que son eventos que los va a ver únicamente el usuario que los creó. Estamos aquí y hacemos clic en el día donde queremos crearlo, por ejemplo, aquí en el 21 de abril. Debemos colocarle un nombre. Y aquí dice tipo de evento, usuario, grupo o curso. Yo le voy a poner usuario. Y lo guardamos. Y ya quedó creado el evento usuario. Para crear un evento de curso, es el mismo mecanismo, solamente que debemos seleccionar aquí en tipo de evento, curso. Seleccionamos el curso. En este caso estoy matriculado, este usuario está matriculado solamente en un solo curso. Entonces me sale uno. Selecciono. Y le vamos a poner listo. Y le damos a guardar. Para un grupo. Tipo el nombre del evento le vamos a poner. Evento grupo. Tipo de evento. Aquí seleccionamos grupo. Tenemos que seleccionar el curso. Y ahora seleccionamos el grupo. Voy a poner para el grupo 1. Y hacemos clic en guardar. Y como podemos ver, aquí sale un evento que solamente lo van a ver los participantes del grupo 1. Entonces, esta sería la forma correcta de hacer uso del calendario de la plataforma. Muchas gracias por su tiempo.